Bueno, pues nos encontramos aquí el día de hoy en una entrevista con Patricia Rosas Lopategui, doctora y biógrafa en literatura, y bueno, estamos súper complacidas de tenerte con nosotros, Pati, muchísimas gracias, gracias, estamos súper emocionadas, las inquietas por el arte y yo, bueno, inquietas por el arte, para quienes no nos conozcan, también somos tres historiadoras del arte que tenemos nuestro programa en Spotify y se llama así, tal cual, inquietas por el arte, entonces pues ahí nos pueden seguir y nos pueden conocer, entonces la verdad yo conocí a Patricia gracias a sus investigaciones, gracias de que me metí a investigar sobre Naui Olin, entonces sus libros pues me llevaron también a Elena Garro, y bueno, ahora estoy súper contenta de tener en mis manos el libro de Elena Garro sin censura, maravilloso libro, vean, ya llevo aquí todas mis, este, también mis anotaciones, entonces estoy súper contenta pues de haberla conocido, coincidimos también en la FIL, y bueno, también este, me hizo favor de, también de mandarme dos libritos maravillosos de Elena Garro, diálogos con Elena Garro, también maravillosos, son investigaciones, la verdad, fidedignas, impresionantes, entonces, los recomiendo, los recomiendo ampliamente, también el de Naui Olin, como ya lo había comentado, y pues estamos aquí también con mis otras dos compañeras, Mónica Sagaón y Claudia Rodríguez, quienes también nos acompañan en este momento, ¿verdad? Sí, muy orgullosas, muy contentas, y muy interesadas, oye, me leí el libro completo de los recuerdos del porvenir, el fin de semana. Maravilloso libro, la verdad, eh, habla de la revolución mexicana, habla también de, bueno, la época de, de, la cristiana. De la cristera. Ajá, de la guerra cristera, entonces, bueno, pues, gracias a Patricia Rosas Lopategui, es que podemos tener un poco más de acercamiento hacia, no nada más hacia la obra de Elena Garro, que, eh, durante muchos años fue censurada, y, eh, bueno, afortunadamente, Patricia ha hecho un trabajo de investigación, y no nada más de investigación, sino que también, eh, convivió con Elena Garro, y con Elena Paz Garro, su hija, entonces, convivió con ellas, eh, platicó, ser, pues, en varias ocasiones, ¿verdad, Pati? Sí, así es, así es, en varias ocasiones, ya les contaré cómo estuvo ese acercamiento mágico con las Elenas. Gracias, Pati, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Y fascinadas, y fascinadas de poderte escuchar y estar escarbando en la historia aquí contigo, va a ser una entrevista muy entretenida, y, pues, vamos a comenzar ahí con unas preguntillas que tenemos para ti. Claro que sí, adelante, me encanta, quiero decirles, antes que nada, muchísimas gracias por esta invitación, es un honor para mí estar con ustedes, y que me gusta muchísimo, me encanta el título de su, de su organización, eh, inquietas por el arte. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, inquietas por el arte, bueno, es un programa que trae, eh, tratamos, pues, de llevarles a ustedes, eh, lo que viene siendo arte, cultura, y sociedad, entonces, este, pues, a través de, de un programa ameno que hable de obra y vida acerca de todos los artistas de todos los tiempos, y, pues, en esta ocasión le tocó a Elena Garro, ¿verdad, chicas? Sí, sí, aparte nos gusta dar un enfoque siempre muy femenino, no necesariamente feminista, pero sí muy femenino, porque sentimos que de un modo u otro siempre la mujer en el arte ha estado un poquito o un muchito relegada, entonces, tratamos de darle una importancia justa, sin tampoco ponernos en un plan absoluto de crítica, porque todo tuvo su momento histórico también, ¿no? Pero sí nos encanta poder hablar desde este punto de vista femenino, entonces, muy contenta de hablar de Elena. Sí, y, pues, en esta ocasión, la vida de Elena Garro, eh, nosotros consideramos que es una, una historia que realmente, eh, pues, tiene sus claroscuros, eh, tanto, eh, su matrimonio que vivió con, con Octavio Paz, cómo, cómo, cómo vivió el ostracismo que tuvo que, que, este, que pasar en Europa, entonces, bueno, pues, es algo que realmente nosotras las inquietas por el arte creímos que valía la pena contar, contar la historia, la historia de Elena Garro a través de la mirada también de, de Patricia, ¿verdad, Clau? Así es, yes, vale la pena escuchar esta versión que ha estado oculta, ¿no? Esta versión que no conocíamos, y vale la pena también escuchar todas las palabras que, que tiene Patricia para contarnos, porque, además, ella también es una gran mujer y una escritora maravillosa que, que nos trae, pues, muchas historias, tiene mucho que contarnos, así que, vamos a, a dejar que hable mucho ella, para que nos pueda, este, este, sumergir en este mundo de Elena Garro, ¿no? ¿Qué, qué mejor que ella que tiene tan, tan palpable? Así es, y pues, vamos a tratar de manera somera, ahora sí que, eh, hacerle todas estas preguntas y, pues, que sea un, un programa, eh, cálido, sea, porque, pues, también la vida de Elena Garro es bastante, bastante amplia, entonces, bueno, pues, vamos a tratar de, de resumir. ¿Verdad? Por lo menos les vamos a dejar la curiosidad para que lean el libro. Así es, porque es un librazo, o sea, son como ochocientas páginas, me parece, ¿verdad, Pati? Sí, ochocientos ocho. Ochocientos ocho. Para ser precisas. Y sí, efectivamente, yo lo que quisiera es que, bueno, quisiéramos un diálogo, ¿no? Ustedes me preguntan, yo voy respondiendo, pero. Así es. Cuando yo esté respondiendo, si hay algo que les despierta la curiosidad, ¿no? Algún tema que yo no esté explorando, por favor, me preguntan y, y lo ampliamos con toda, con toda confianza y con todo gusto. Sí, pues, muchas gracias. Y, bueno, pues, a mí me gustaría preguntarte, pues, eh, lo obvio, ¿no? O sea, ¿cuál fue tu primer acercamiento con la obra y la persona de Elena Garro? Por favor, porque, no, 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 está impresionante. Ay, 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 Jessica, pues, me hace volver a hacer, hace muchísimo tiempo, imagínense ustedes. Eh, mi primer acercamiento a Elena fue cuando yo estudiaba letras, la carrera se llamaba letras españolas, en el tecnológico de Monterrey. Y, eh, en mil novecientos setenta y siete, eh, yo tomaba el curso de literatura mexicana. Era un seminario. Y, eh, leímos, lo, precisamente, eh, Mónica, tú mencionabas, eh, creo que fuera de cámara todavía, pero mencionabas, o no, no recuerdo si ya estábamos, este, grabando. ¿Ya estábamos? ¿Ya estábamos grabando? Sí. Perfecto. Entonces, tú mencionaste los recuerdos del porvenir, que efectivamente, pues, fue la obra con la que descubrí a Elena Garro. Y, ah, a mí me llamó mucho la atención en aquel momento, que una escritora, eh, desacralizada, de tal manera, la, pues, la traición a la revolución mexicana, y también, desde luego, el tratamiento que hace Elena a la guerra cristera. Un tema tabú, ¿no? Por décadas, ¿no? En la historia de México. Que también me encantó el lenguaje que ella ocupa ahí. ¿Eh? Me encantó el lenguaje. Es poético, además no poder, aunque los temas sean fuertes, escribe precioso, por eso no lo puedes soltar. Es, sí. Porque su manera de expresarse es muy linda, aparte de que sea clara y sea contundente, pero es una forma muy linda. O sea, realmente, yo creo que sí es una iniciadora del realismo mágico, ¿eh? Sí, definitivamente. Claro que sí. Y, y ya también, más adelante, vamos a ir viendo por qué no se le ha dado ese, ese reconocimiento a Elena Garro, ¿no? Ya, ya lo veremos porque seguramente me preguntarán en torno a la relación Elena Garro-Octavio Paz. Y no solo Octavio Paz, sino también en torno a la sociedad en sí patriarcal mexicana, ¿no? Es decir, Octavio Paz es producto de esa, de esa sociedad. Entonces, no solo él, sino la sociedad que ha silenciado a las mujeres, como ustedes decían. Sí. Sí, entonces. Además que Elena en su obra, yo creo que también ejerció mucho tipo periodismo, ¿no? Porque era como una denuncia de lo que había pasado, de lo que estaba pasando, y, y era algo muy poco común en, en esa época. Bueno, todavía se censura mucho al periodismo, pero en esa época con mayor razón. Y ella fue una mujer que puso en jaque al gobierno de México. Una sola mujer, eso es lo impresionante, ¿no? ¿Cómo resultó tan peligrosa para Pierre, ¿no? Y que terminó costándole también, ¿no? Costándole la hambruna, costándole el exilio. El exilio. El exilio, desde 1968, ¿no? Vamos a decir el exilio político. Desde el 68 hasta el 98, 30 años de su vida, Elena prácticamente vivió, pues, en el exilio, ¿no? Pero es muy interesante que veamos que Elena pone, como mencionaron ustedes ahorita, pone en jaque, ¿no? Al gobierno, al sistema político post-revolucionario, desde los recuerdos del porvenir. Es una novela que ella escribió a principios de los años 50, entre 1951 y 1953, que se publicó 10 años después, hasta 1963, cinco años antes de la masacre de Tlatelolco. Pero ya ella, en ese periodo, a principios de los 50, cuando vivía en París, que comienza a escribir esta novela, ya está cuestionando de una manera bastante contundente el sistema político post-revolucionario, ¿no? La traición a la revolución. Y, bueno, entonces, a mí, yo cuando leí esa novela fue que me deslumbró Elena Garro y desde ese momento se convirtió en mi proyecto de vida. Porque has mencionado en algunas ocasiones que te costó trabajo encontrar su obra, o sea, realmente no le publicaban, o sea, en los que estamos hablando, 70s, 80s, no le publicaban sus libros, ¿verdad? No, bueno, digamos, de alguna manera, pues la censura, el ostracismo, o la misoginia, o la sociedad patriarcal, que no le publicaba a Elena Garro, pues comienza desde que se casa con Octavio Paz. Sí. Porque Elena se casa en 1937 con Octavio Paz. Antes de casarse con Paz en 1937, ella tenía muchos proyectos artísticos, no solamente literarios, tenía, era bailarina, era coreógrafa, era actriz, etc., ¿no? Entonces, cuando se casa con Paz durante 20 años, todo su proyecto intelectual queda rezagado. Y en 1957, cuando por fin Elena Garro puede salir a la luz como dramaturga, aunque, y aquí quisiera mencionar a lo que hacía referencia Claudia, Elena primero se da a conocer como periodista, en 1941, cuando entrevista a Frida Kahlo, a Isabela Corona. Al Che Guevara también, ¿verdad? Ella, no, al Che Guevara no. No, no lo entrevistó. Ella menciona que entrevistó a Pablo Neruda. Sin embargo, esa entrevista nunca la he localizado. Ella en varias ocasiones mencionó que había entrevistado a Pablo Neruda en ese periodo de principios de los años 40. Entrevistas que hasta el momento he localizado, que están precisamente en diálogos con Elena Garro, y en el asesinato de Elena Garro, bueno, en diálogos con Elena Garro menciono el periodismo de Elena, pero las entrevistas de Elena aparecen en el asesinato de Elena Garro, ¿no? Pero con el Che Guevara entonces tuvo nada más un acercamiento, digamos. ¿Cómo, perdón? Con el Che Guevara entonces nada más tuvo un pequeño acercamiento. Sí, sí. Al Che Guevara lo conoció en la Ciudad de México a mediados de los años, en la segunda mitad de los años. Es decir, lo frecuentó junto con Fidel Castro y el grupo castrista que estaban en la Ciudad de México con la intención de iniciar lo que conocemos como la Revolución Cubana. Ahí lo conoció. Ah, ok. Pero no se llevaban bien, no se caían bien, nunca se cayeron bien. Ella nunca, nunca se decantó por el comunismo. No, nunca, 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 nunca. Ella decía que el comunismo no era más que otra moneda de, perdón, que no era más que la otra cara. De la misma moneda. De la misma moneda, exacto. Ella vio, ella vio que el comunismo era, era otra dictadura, un gobierno muy... Sigue siendo el poder en manos de dos, tres personas. Sí. Sí, así es. Y entonces, ¿por qué decidiste narrar el libro, ahora sí que sin censura, el libro de Elena Garro, sin censura? O sea, porque aquí, por ejemplo, encontramos guionismo cinematográfico, diario, dramaturgia, narrativa, memorias, investigación, epistolario y traducción. O sea, realmente es un libro. ¿Cuántos años te llevó a escribir este libro de investigación? ¿Por qué lo decidiste narrar? Muchos años, porque recuerden ustedes que este material, que finalmente vio la luz apenas hace unos dos, tres meses, ¿no? A finales del 2023. Tu bebé. Es mi bebé. Está calientito. Exactamente. Es el más reciente. Sí, este material me lo entregaron Elena Garro y Elena Paz Garro en enero de 1998, cuando yo me acababa de convertir en la gente literaria de Elena Garro y de Elena Paz y en biógrafa de Elena Garro. Entonces, ellas me entregaron este material para publicarlo y también para que me ayudara a conocer otros temas sobre la vida de Elena Garro que ella no había ventilado precisamente por la censura. Y la, por la censura que le infligía Octavio Paz y la autocensura que ella se imponía para no crear desencuentros, digamos, ¿no? Desencuentros con, o represalias con Octavio Paz. Entonces, el material se quedó rezagado porque primero publiqué la biografía visual, Yo solo soy memoria, en 1999. Después publiqué testimonios sobre Elena Garro, la biografía con una serie de fragmentos, de segmentos de diarios de Elena en el 2002. Y después me aboqué al periodismo de Elena Garro porque para mí era muy importante dilucidar qué había sucedido en el 68. En 1900, perdón, en el 2002, 2003, a mí todavía no me quedaba exactamente claro qué había sucedido en el 68. Y la única manera de investigarlo, de saberlo, era abocarme a su activismo político y social, ¿no? A escarbar y a encontrar todo lo que ella había hecho como periodista y como activista. Que es lo que publiqué en el libro El asesinato de Elena Garro. La primera edición es del 2005, pero no está completa. Es la edición que me publicó Porrúa, pero no está completa. Es una edición bastante apresurada, vamos a decir. Light. Oye, Pati, perdón, perdón que te interrumpa. Adelante, adelante. Como bien mencionaba Jess, en tu libro encontramos fragmentos de diario de Elena. Y hay muchas cartas que Elena escribe. Ella narraba precisamente esta relación con Octavio Paz. Entonces, platícanos un poquito de eso, porque nos pareció sorprendente cómo su hija pudo haber leído también estos de diario. Son bastante desgarradores, como muy fuertes. Yo creo que también para la misma hija están leyendo esas cosas acerca de su padre, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Sí, obviamente fue desgarrador para Elena leer estas cartas, ¿no? O esta comunicación entre su madre y su padre, pero yo creo que más desgarrador, desde luego, fue que ella lo vio, ¿verdad? Por supuesto. Exactamente. Pero bueno, las cartas son muy importantes porque son un registro de todo eso que sucedió. Y que si no se hubieran escrito esas cartas, no tendríamos ese registro de primera mano, ¿no? Hablaba de su noche de bodas y cosas así, ¿no? Muy fuertes. Sí, muy fuertes. Sí, cómo no, cómo no, muy, muy fuertes. Bueno, pero hilando un poco con lo que están comentando ahorita ustedes y con la pregunta que también hacía Jessica, de este libro, Elena Garro, Sin Censura, se quedó rezagado porque después de que terminé con el periodismo, tuve que hacer una segunda edición del asesinato de Elena Garro, que es la edición de 1090 páginas que me publicó la Universidad Autónoma de Nuevo León en el 2015. Esa es la edición completa, que es la que ven aquí atrás, en esta, con el ojo muy gordo. Bueno, esa es la segunda edición del asesinato. Ahí es donde ustedes pueden entender, desde mi punto de vista, qué sucedió en el 68, ¿no? Con Elena Garro. Y después, además, entre Elena Garro, pues vienen también otras escritoras que, desde mi punto de vista, había que rescatar como Naui Olín, Carmen Modragón, que mencionó Jessica, yo estuve trabajando en ella, también en Guadalupe Dueñas, en Amparo Dávila, Inés Arredondo, entre... Las hermanas Campobello también, muy importante también. Sí, y desde luego, como parte de ese acervo que me entregaron las Helenas, también estaba la poesía de Elena Garro, que, como ustedes saben, la compilé en un volumen que se llama Cristales de Tiempo. Bueno, entonces, todo eso me obligó a postergar este libro, el de Elena Garro sin censura. Y, finalmente, el año pasado decidí que ya era momento de dar a conocer este material que Elena... Bueno, Elena Garro siempre tenía, pues voy a decirlo sincera y abiertamente, Elena Garro siempre tenía miedo de las represalias de Octavio Paz. Sobre todo, bueno, claro, el descrédito en la prensa ya no era ninguna novedad para Elena Garro, ¿no? Sufrió tanto descrédito siempre que eso era lo que, yo creo que eso era lo que menos le interesaba. Pero lo que le importaba era las represalias económicas. Porque Octavio Paz fue tan, 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 tan terriblemente egoísta que las castigaba con no enviarles la mesada que les correspondía después de... Estoy hablando después del 68, cuando ellas quedan totalmente eliminadas del contexto político, social, cultural mexicano, en donde nadie les daba trabajo, ni siquiera en España cuando estuvieron en el exilio, en el hambre, en la miseria, en la soledad absoluta. Entonces, cuando ellas desobedecían, no les, no les mandaba el dinero, ¿no? Entonces, a ella no quería esa represalia para, pues, para poder comer, ¿no? Para poder sobrevivir, porque no les daban trabajo. Y todos estos registros son muy importantes en las cartas que ustedes mencionan. Sí, porque de hecho, tienes ahí también unos fragmentos de entrevistas con Paco Guerrero Garro, que viene siendo su sobrino de Elena Garro y es hijo de su hermana Deva, ¿verdad? Entonces, ¿verdad, Moni, que tenemos ahí, por ejemplo, una pregunta? Sí, justamente, yo me iba a referir a eso, que en los fragmentos dentro del libro de las cartas está esta carta de su sobrino Paco Guerrero Garro, que convivió con ellas una temporada y vio de primera mano estos, pues, maltratos, ¿no? Porque no se les puede llamar de otra manera. Así es, así es. Los testimonios de Paco Guerrero Garro, efectivamente hijo de la hermana mayor de Elena, Devaqui, son muy importantes porque son, como dice Mónica, de primera mano. Y Paco me dio varios testimonios muy valiosos que aparecen tanto en diálogos con Elena Garro, como también aquí en Elena Garro sin censura. Creo que los testimonios de Paco aquí en Elena Garro sin censura son, como decía Claudia también, desgarradores, ¿no? Y él vivió con ellos en diferentes épocas de su vida porque Paco, el hijo mayor de Deva, él es el hijo mayor de su hermana Deva, más o menos era de la misma edad de Lenita Paz. Y estuvieron siempre muy, muy unidos, muy, muy cercanos. Y convivió con sus tíos, Elena y Octavio, bueno, primero desde muy temprana edad, ¿no? Desde pequeñitos, de la infancia. Porque a mí me salta muchísimo a la vista cuando estaba leyendo tu libro, que de repente él comentaba que su tío se comportaba frío, pero al mismo tiempo amable. Y luego que combinaba su ropa perfectamente, todo bien planchadito, ropa nueva, mientras que a su hija y a Elena pues no les daba dinero, o sea prácticamente era lo que Elena podía ganar con respecto a su periodismo, ¿no? A su trabajo como periodista. Entonces también es algo muy, muy increíble. Bueno, no increíble porque la verdad hay muchas historias así de mujeres que pues sí son humilladas y victimizadas por sus parejas, este, que, que ni nos imaginamos, ¿verdad? Pero. Pero nos sorprende de un premio Nobel de la paz, ¿no? Sí, eso. Justamente para allá iba. Ajá. Porque también. Pero es un premio Nobel de literatura. De literatura. Sí, de literatura. Pero sí nos sorprende, claro, de cualquier, no importa en el área que sea, ¿no? Pero es un premio Nobel. Entonces creo que nos, claro que nos sorprende todavía más. Y además, bueno, a mí me mueve la inquietud de que él haya podido ganar un premio Nobel, pero basándose tanto en el trabajo, el esfuerzo y hasta la mantención y la ayuda que le dio Elena en un momento dado, ¿no? Cuando vivieron en París y él peleó con Bona y todas esas cosas. Bueno, es que es muy bien que. Porque aquí, por ejemplo, lo que narra su sobrino tiene mucho que ver con el libro de los recuerdos del porvenir, ¿verdad, Clau? Sí, es justo, era lo que, más o menos, y leando lo que también decía Moni, pues bien que cuando se enojó con su amante Bona, ahí va de regreso con Elena, que no les mandaba dinero, pero, pero bien que cayó ahí de, no, de visita. Y yo creo que eso le sirvió a Elena como para que él un poco quisiera apoyar la publicación del libro de los recuerdos del porvenir, ¿no? Como que un poco en agradecimiento. No, y que estuvo a punto de quemar incitado también por, por paz. Sí, efectivamente. Nada más les quiero hacer un comentario que Mónica y Claudia, cuando se mueven mucho, se pierde su... Sí. Es que nos emocionamos en la plática y nos alejamos de la cámara. Exactamente, exacto. Es que yo estoy muy lejos porque es un iPad, entonces sí me voy a acercar más. Sí, acérquense un poquito más y no se mueven, bueno, traten de quedarse cerquita del micrófono para que no perdamos sus comentarios, ¿no? Bueno, no sé si había otra, querían que abundáramos en algo en... Sí, un poquito sobre, sobre que Octavio Paz incitó de cierta manera a Elena Garro a quemar su manuscrito de los recuerdos del porvenir en una chimenea, en un arranque de aquellos de que, no, pues tu obra no sirve, es una cochinada, ve nomás, ve a tallerearlo porque no sirve, ¿no? O sea, entonces, pues en eso Elena Garro, pues obviamente para también como escritora y ser su primera novela y todo, pues ha de haber sido desgarrador ese tipo de comentarios que provengan, pues de su pareja, ¿no? De alguien que se supone que con amor tiene que ver también, pues ahora sí que todo su trabajo, todo su esfuerzo porque escribir una novela no es nada fácil. Entonces, la verdad, quiero, quiero confesar que cuando leí esas líneas, lloré, lloré, o sea, sentí tan feo, me sentí no identificada porque afortunadamente mi marido sí me apoya en esto de escribir, pero sí, 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 gentí, una tristeza por Elena Garro porque ¿cómo es posible que, que pues ella con todo su cariño, su ilusión, sentirse conectada con su marido en algo que les gustaba a ambos y que él la rechazara de esa manera? O sea, es, realmente es muy conmovedor. Sí, sí, sí. ¿De que le impulsara? Sí, claro. Sí, ¿valorara sus méritos? Bueno, por eso las, como ustedes decían, por eso las cartas sí son muy importantes y aquí en, en Elena Garro sin censura pueden leer precisamente esos testimonios, ¿no? También Elena lo menciona en, en los diarios. Elena Garro no era una, no fue una escritora de diarios, digamos, disciplinada, como muchas otras escritoras que, 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 que teníamos ese registro de ellas de un diario ordenado, sistemático. Por su contexto, ¿verdad? Por su contexto, continuo, etcétera. En el caso de Elena, esto no existe, ¿no? Son cuadernos en donde ella apuntaba, anotaba, sí, con fechas, algunas veces, otras sin fechas, otras solamente un segmento y que, y que no hay continuidad, obviamente, por su circunstancia de vida. Y también porque Elena es, es una creadora por excelencia, es la creadora auténticamente por excelencia. Es decir, en Elena no es esto del registro, de la fecha, ella detestaba esto de, de las fechas y el registro preciso, ¿no? Ella es, por, por autonomía, la creación pura. Entonces, cuando decimos diarios, claro, yo me refiero a lo que, a lo que, a lo que ella dejó como registro, algunos de esos diarios o segmentos o de cuadernos que, ah, que sobrevivieron, algunos son los que yo publiqué en testimonio sobre Elena Garro. Y, y es en, en uno de esos fragmentos de diarios es donde precisamente lo que mencionaba Claudia, ella habla de su noche de bodas, ¿no? De la, de la violación que ella padece de parte de Octavio Paz o del, o del encuentro sexual brutal y, 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 y también de la presencia de la suegra, ¿no? De la madre de Octavio Paz, porque ellos se casan y se van a vivir a casa de la suegra. Entonces, esto me lleva a, bueno, a comentar que aquí en Elena Garro sin censura hay una obra de teatro que revela precisamente esas primeras semanas de, de vida entre Elena Garro y Octavio Paz en la casa de la suegra. Es una obra que se llama El cono de tinieblas. El cono de tinieblas, sí, que la leí, la verdad, también se me hizo impactante, o sea, impactante como, como los describen, ¿no? Esa relación, eh, de madre e hijo, pues, un poco, un poco enfermiza, ¿no? Incestuosa. Incestuosa, definitivamente. Pero una relación incestuosa, no solamente emocional, sino también física. Y la física la revela Elena Garro en ese fragmento de diario de testimonio sobre Elena Garro. Oye, Pati, perdón que te interrumpa, ahorita que mencionaste esta obra de cono de tinieblas, justo tenía yo una pregunta, porque como revela tantas cosas, ¿cómo, qué, qué, tú que llevó Octavio Paz a permitir que ella pudiera publicar esta, esta obra? A ver, no, no escuché bien tu pregunta. ¿Sobre el cono de tinieblas? Sí, sí, que, como es una obra tan reveladora, ¿por qué crees tú que él aceptó que ella pudiera publicar o, o, este, llevar a cargo esta dramaturgia de esta obra? Bueno, esta obra, Octavio Paz, no creo que la haya conocido, porque esta obra Elena Garro la escribió posteriormente, ¿no? Poco después. Sí, poco después. Yo calculo, bueno, ahí lo describo en la introducción, en el estudio preliminar, esta obra no está fechada, pero por las características del papel, de la máquina de escribir, son cosas que yo analizo exactamente para determinar en qué periodo más o menos Elena escribió estas obras, que están en Elena Garro sin censura. Entonces, Octavio Paz, el cono de tinieblas, la escribió en España, en el exilio, ¿no? En los años 70. Entonces, obviamente en aquel momento este, o sea, Octavio Paz. No estaban juntos. No, ya para nada, para nada. Entonces, Octavio Paz, obviamente, esta obra nunca, nunca la, nunca la leyó, nunca tuvo conocimiento de ella. Y, ahora, Elena no se atrevió a publicarla, porque le, por lo mismo. Por ser un alta renal. Por lo que ya hemos platicado. Por lo que ya hemos platicado. Y, pero ustedes pueden ver la obsesión que le causó, que le, que tenía Elena Garro con ese tema, la obsesión que tenía con ese tema de esas primeras semanas, dos, tres semanas de Elena Garro en casa de la suegra. Pues, de alguna manera la marcó. La marcó. Tenía que hacer alguna catarsis en la escritura o algo. Claro, es una catarsis. Esta obra de teatro es una catarsis. Porque ustedes pueden ver que la hizo en dos versiones. La primera versión en un acto, luego la otra versión en tres actos. Pero había, pero ella escribió muchas versiones. Hay muchas versiones. Yo reproduje todas las versiones que ella hizo en el libro. Por eso el libro está voluminoso. Porque consideré que es importante que los lectores, las lectoras, vieran este tema en la vida y obra de Elena Garro. Yo lo siento presente también en los recuerdos del porvenir, en la relación de una madre-hijo que hay por ahí. Me recuerda mucho, mucho esto mismo. Claro, Rodolfito Goríbar y su madre. Rodolfito, exacto, sí. Totalmente. Yo creo, yo creo, Mónica, qué bueno que lo mencionas. Yo creo que definitivamente esa relación siempre incestuosa, ¿no? Entre madre y hijo. Que está muy presente además en las sociedades patriarcales. Porque Elena, bueno, además de que lo vivió en carne propia, es parte de nuestra cultura. Es parte de nuestra cultura. Esa madre posesiva, dominante, controladora. Que, bueno, también podemos hablar de Medea, ¿no? La otra obra. También yo te iba a preguntar también precisamente sobre esa de Medea, ¿no? Que siempre pues se le trata, el trato de la madre hacia el hijo como un niño, ¿no? Como un niño pequeño, como que, este, ay, no, que no le den ni el aire. Todas las, todas sus relaciones van a ser negativas, ¿no? Todas las mujeres que se le acerquen van a ser mujeres, o bueno, en este caso que habla de una niña y un niño, la relación entre una niña y un niño, pues va a ser como, como negativa para la madre, ¿no? Entonces, todo lo que diga la, la, la niña, en este caso, pues va a ser usado en su contra, ¿no? Y todo, y, y hasta se le van a adjudicar cosas que, que a lo mejor ni, ni la niña hace, pero no, como ella es la mala, pues hay que, hay que etiquetarla, ¿no? Entonces, a mí también me llamó mucho la atención esta dramaturgia de Medea, que también lo podemos encontrar en el libro, y, pero, ¿por qué tú, por qué crees tú que es innovadora e importante para su tiempo? Porque aparte, bueno, habla de un ángel, ¿no? Que se, que, 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 que la niña le trae un ángel al niño, y se lo sienta, y lo amarra, y, bueno, en fin. Sí, bueno, yo creo que Elena Garro, realmente, en cada una de sus obras, es una autora vanguardista, innovadora. Rompe, no solamente rompe con, con esquemas tradicionales en cuanto a la forma, y en cuanto al contenido, siempre es una escritora pionera, vanguardista, avanzada para la época, ¿no? Aún hoy en día. Elena Garro definitivamente es una pionera en revelar la opresión de la mujer en la sociedad patriarcal, ¿no? Y lo vemos en, en obras de teatro, precisamente como los perros, ¿no? La violación a las niñas, el secuestro de las jovencitas, el rastro. El rastro, el rastro, el tema del rastro es muy similar al tema que vemos en el cono de tinieblas. Y incluso en Medea, nada más que Medea, Medea por la construcción, porque Medea es una obra trágico, cómica, ¿no? Ajá, sí. Es como una tragedia, un drama, pero al mismo tiempo, Elena maneja ahí la ironía de una manera extraordinaria, ¿no? Entonces, es como una trágico media. En cambio, el cono de tinieblas es un drama, es una, está en el, en ese, en ese contexto, ¿no? Igual que el rastro, en donde vemos cómo las madres dominan, pues son castrantes, ¿no? Castran a los hijos y, 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 y como en la sociedad patriarcal, la madre es la mujer perfecta, ideal. Es, es, es el paradigma de la virgen, de las vírgenes en el contexto cristiano-católico, ¿no? La madre es la Virgen María, asexuada, sumisa, obediente, sacrificada, madre, no hay más que una, solo yo, tu madre, te va a comprender, te va a amar como nadie. Es, 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 esa cuestión tan castrante que vemos en el cristianismo católico, ¿no? Así es. Y bueno, en el curaismo, etcétera. Y la esposa, la, la, la mujer, la compañera del hijo, es Eva, ¿no? Es la seductora, la, la que ha echado a perder al hijo, la malvada, la, etcétera. Entonces, Elena ya plantea eso en el rastro, en donde el, el personaje masculino asesina a su esposa porque se, él se enamoró de, de su esposa y abandonó a su madre. Por culpa de Delfina, yo abandoné a mi madre. De una Lilith. Delfina, 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 Delfina. Reflejo de la sociedad patriarcal, pero directamente yo pienso de Octavio Paz y de Delfina. Delfina, Elena se llamaba Elena Delfina y el personaje femenino en el rastro se llama Delfina y tienen más o menos los años, cuando ellos están, se casan, los años que tenían cuando se casaron Elena Garro y Octavio Paz, ¿no? Entonces, Elena siempre nos está haciendo estos guiños a la autobiografía. Sí. Como mencionó Mónica en el caso de Rodolfo Goríbar, Rodolfito, y su madre, esa relación también, que el incesto puede ser emocional, ¿no? No necesariamente. Entonces, es como un alter ego, ¿no? Definitivamente. Sí. La obra de ella. Sí, para Elena Garro, sí. Sí. Entonces, todos sus personajes en realidad son su alter ego, ¿no? Y hablando precisamente de... Perdón, Moni. Perdón. Decía yo que también la misma Julia es esa mujer que siempre tiene la culpa de todo, a la madre de toda la novela, ¿no? ¿Por qué? Pues porque les voy a echarle la culpa a la mujer. Todo es culpa de Julia. Sí, claro. Es esta misma temática de la mujer pecadora, la mujer que no es la madre es la mala. Sí, y en el mismo contexto patriarcal, que también describes aquí en... Espérenme tantito. Perdón, ya me... Lo estoy buscando en el ensayo introductorio. Viene precisamente un fragmento donde narras una supuesta bisexualidad de Octavio Paz. O sea, cómo a ella él le permitía tener amantes por debajo del agua, donde la sociedad no se enterara, y él también tenía sus amantes, pero a la vez parece ser que hay una supuesta bisexualidad. Entonces, como para tapar, digamos, esa libertad que él quería tener como creador, como aparte de escritora, artista, ¿no? Que en ese tiempo, pues también en la época de las vanguardias, recordemos también que Picasso, Diego Rivera, bueno, muchos, muchos hombres artistas, pues querían esa libertad también sexual, ¿no? ¿Y cómo le escribe a Elena cuando se lea de viaje, no me acompañe, tú ten amantes, ¿no? O sea, como... Sí, tú quédate. Dándole permiso, permiso a él también, ¿no? Exacto. Sí, era un trato. Exacto, exacto, sí. Y yo creo, yo creo que Elena Garro de alguna manera sospechó o no, no, no tengo la certeza de que ella haya tenido una evidencia de esta bisexualidad o por lo menos de la tendencia homosexual en Octavio Paz cuando eran novios. Porque no hay hasta este momento, hasta este momento, hasta donde yo he leído, no hay un registro al respecto. Pero hay una carta, precisamente, que está aquí, ¿no? En Elena Garro sin censo. La carta de cuando eran novios, la única carta, esta carta es muy importante porque es la única carta que hasta el momento se conoce de Elena Garro a Octavio Paz de cuando eran novios. Porque existen, ya sabemos, las cartas de Octavio Paz a Elena Garro, ¿no? Que ya se han publicado. Pero de Elena a Octavio no sabemos si esa correspondencia, digamos, la salvoguardó Octavio Paz, si está entre los, entre el acervo de Octavio Paz o si la destruyeron, si la destruyó él, si la destruyó Marillo. No sabemos, ¿no? Pero en los acervos de Elena Garro esas cartas no han, no han, no han aparecido, ¿no? Bueno, entonces, esta carta es muy importante porque en ella hay, si leemos entre líneas, hay, hay un indicio, hay un guiño. No lo dice directamente, pero hay un guiño. En donde Elena, cuando Elena Garro, esta es una carta donde Elena Garro termina la relación con Octavio Paz. Ellos tenían un año más o menos de novios y ella en esta carta rompe la relación y entre las cosas que le dice es que, que ellos se habían prometido fidelidad, pero que nada más era, nada más pasaban, se atravesaban unos pantalones o unas faldas para que esa, ese, esa, ese, digamos, compromiso de fidelidad terminar. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque dice pantalones, no nada más faldas. Bueno, podríamos pensar, puede ser una mujer que usara pantalones. Entonces, sin embargo, estamos hablando de 1936 en donde. Sí, no es la época. No era, no era típico que las mujeres usaran pantalones, ¿no? Sí había, ya, obviamente, ya, 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 ya desde, yo creo que, no sé si desde finales del siglo XIX, pero principios del XX ya comienzan la rebelión de las mujeres, ¿no? Pero en México. Ahí sutilmente está dando como el, ¿no? La pedradita de lo que sucedía, ¿no? Exacto. Unos pantalones. Y ella menciona que, pero esto es en una carta, en una carta que también está en Elena Garros sin censura, ella menciona posteriormente, esto ya es un recuento, esta, esta carta que es de los, debe ser de los 70, sin mal no recuerdo, en donde ella dice que, que los, que cuando, yo supongo, no sé si cuando eran novios o cuando ya se habían casado, que había habido un escándalo y habían acusado a Octavio Paz y a Carlos Pellicer de tener una relación amorosa. Entonces, no es exactamente claro si ella lo supo antes, si esto fue antes de casarse o después de que se casaron, bueno. O si lo sospechaba o si ya tenía sus sospechas, a lo mejor. Yo, yo pienso que sí. Yo pienso que Elena de alguna manera lo sospechó, ¿no? Pero, pues también en aquella época, imagínense, los hombres todos estaban cortados con las mismas tijeras, ¿no? Todos eran muy machistas. Era producto de la época, ¿no? Exacto. Y era producto de la época, casarse, los hombres homosexuales se casaban para ocultar, cubrir su homosexualidad. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Lamentablemente. Y tienen una doble vida, ¿no? Llevan una doble vida. Y ese fue el caso de Octavio Paz. Hay un poema también de Elena Garro, no sé si lo conozcan, en Cristales de Tiempo, que se llama Dedos y Lenguas. Es un poema muy fuerte, en donde Elena también hace otro guiño a la homosexualidad, pues, de Octavio Paz y, pues, de, en general, ¿no? De, 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 de la, en torno a la homosexualidad, pero es un poema que, que lo puedo leer más adelante si ustedes quieren. Pero ahí, ahí muestra Elena ese aspecto también de su vida íntima, ¿no? Con Octavio Paz. Oye, Pati, voy a cambiar un poquito de tema. Claro, por favor. Para, sí, andaba, danzamos, bailamos entre unas preguntas y otras porque hay muchísimo que, que explorar de la vida de Elena. Sí. Lo que nos llama mucho la atención y que incluso escribiste un libro sobre eso es, este, la, el movimiento del 68, ¿no? Que, que, que fue el suceso que la auto, exiliaste, ¿no? Con su hija. Ya sé. ¿Crees que Octavio Paz tuvo algo que ver con esas injurias hacia ella? Que, que él colaboró, además de las cartas donde él se exime y dice, se lava las manos y dice, yo no tuve nada que ver, ¿no? Sí, ¿no? Sí, habría algo que, que también, pues colaboró para que ella tuviera que exiliarse? Porque ya platicábamos hace ratito, ¿no? Fue tan poderosa la voz de Elena y su pluma que, que puso en jaque al gobierno. Entonces, además de eso, ¿crees que Octavio movió ahí sus hilos? Bueno, vamos, vamos por partes para poder entender este, el contexto del 68, ¿no? Elena Garro comenzó su activismo social, primero social nada más, en la segunda mitad de los años 50, en 1956. Bueno, no voy a profundizar en todo su activismo social, toda la defensa de los campesinos, sabemos que lo hizo. Pero a donde quiero llegar es que para enero de 1959, Elena ya estaba muy involucrada en la defensa de los campesinos que eran masacrados, asesinados, violentados en sus derechos, encarcelados, ¿no? Ya llevaba, vamos a decir, del, del, del 56 al 59, ¿no? Tres años de intensa lucha en defensa de los campesinos. Escribió reportajes muy extensos, etcétera. Para 1959, en enero de 1959, para mayor precisión, ella junto con los comuneros de Aguatepec, Morelos, ganaron un juicio a favor de las tierras de Aguatepec para los comuneros. Esto causó un gran, gran enojo entre la, la oligarquía, ya se imaginarán, morelense. Y entonces, esto también lo, lo, lo dijo Elena Garro, lo, lo, lo ventiló en varias ocasiones en entrevistas, en donde Octavio Paz, en contubernio con Adolfo López Mateos, entonces presidente de México, Elena fue expulsada de, del país, ¿no? Entonces, yo creo que, Claudia, lo que te quiero decir es que Octavio Paz siempre, siempre movió los hilos para, para desacreditar a Elena Garro, para contrarrestar, ¿no? En la manera de sus posibilidades, toda la irreverencia de Elena. Sí, en 1959, Octavio Paz quería casarse con Bona, y quería irse a vivir a París, entonces la única manera era tener un puesto en la Embajada de, de México en París, y no se lo daban. Él había tocado puertas en la diplomacia y nadie le daba nada, entonces fue y le pidió a López Mateos, presidente de México, que le dieran puesto, ¿no? Entonces, López Mateos, bueno, sí te lo doy, pero, por favor, tenemos que eliminar a Elena de México. A ver qué, a ver cómo le hacemos, pero hay que hacerla. La silenciamos, sacarla. La silenciamos. Entonces, Elena tuvo que salir huyendo, corriendo, eh, con su hija, eh, ah, y vivió, allá estuvo unos, unos años en, en, en París, ¿no? Luego, ya viene el 68, eh, Octavio Paz siempre se lava las manos en todo, ¿no? Siempre se lava las manos en todo, es decir, públicamente, eh, queda como el gran héroe que se, que renunció a la Embajada de México en la India, lo cual es una total mentira, es una farsa, porque nada más se puso a disponibilidad, es decir, nunca renunció, nunca. O sea, siguió cobrando el sueldo hasta que lo jubilaron, o, en fin, entonces, él queda como el héroe, y, y, y esto lo ha manejado el statu quo. Quien ha creado toda esta farsa es el mismo gobierno, porque Octavio Paz pertenece a los escritores del poder, ¿no? Están con el poder. Y se creó esa leyenda negra, eh, bueno, que en tiempos de días sordas fue quien la creó, ¿verdad? Esta leyenda negra porque no le, no le convenía al gobierno que, pues, esta mujer siguiera aquí hablando con esa, esa autoridad que tenía también ella, gracias a su pluma, como hemos comentado, ¿verdad? Exactamente. Y que lo venía, y que lo vino así, y que lo vino así, ella lo venía haciendo desde que empezó a escribir, ¿no? Desde 1941, la primera vez, digamos, que escribe y que publica, porque son esos, esas entrevistas que ella hace con Frida Kahlo, con Isabela Corona, con Lolita González de Riach, pues son entrevistas en donde ella está cuestionando la sociedad patriarcal, las mujeres estamos silenciadas, ¿no? Tenemos derecho a tener nuestros propios proyectos de vida, ¿no? Sí, eso, eso se ve muy incómodo ante los ojos de, sobre todo del patriarcado, ¿verdad? Claro. Y si me permiten. Y del poder, sí, claro. Si me permiten seguir hablando de nuestro amigo Rodolfito, sí es tan, tan un reflejo de Octavio Paz, porque también es alguien que colabora con el gobierno por abajo del agua, por su conveniencia, entonces es un retrato, pues, desde muy joven, bueno, lo hizo mucho antes que esto pasara, donde está diciendo lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Después, mucho después que la de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, y ella nos refleja ese realismo mágico en su obra, precisamente esta, de los recuerdos del porvenir. Entonces, y que aparentemente, pues, Gabriel García Márquez leyó en una de las tertulias un poco acerca de la narrativa de esta obra de Elena, en una de sus, de las tertulias de las fiestas que tenían Elena y Octavio, y entonces, pues, al parecer de ahí, pues, se inspiró. Se inspiró. ¿Verdad, Pati? Sí, claro, claro. Y esto que tú mencionas, Jéssica, tenemos que decírselo a nuestras y a nuestros lectores para que pronto compren Elena García Márquez. Él leyó, conoció, conoció los recuerdos del porvenir, ¿no? Antes de él escribir los cien años de soledad, ¿no? Y Elena Garro está tan enojada en esa carta que dice, dice algo así como, sí, García Márquez leyó los recuerdos del porvenir antes de escribir cien años de soledad, pero seguramente cien años de soledad refleja mucho mejor México que los recuerdos del porvenir. Pero lo dice de una manera irónica, enojada, porque sabe lo que le han hecho, ¿no? Sabe que la han plagiado, que la han vilipendiado, que la han humillado, que la han desacreditado, y que está en esos momentos en España, en el descrédito, en el hambre, en la soledad, y todos estos escritores, bueno. Como un grupo de Toby también, ¿no? El club de Toby. Sí, sí, claro. El famoso club de Toby. Sí, totalmente, totalmente. Por eso a mí, cuando leí los recuerdos del porvenir allá en 1977, a mí me sorprendió y me maravilló obviamente esta escritora, Elena Garro, por la manera en que deconstruye la historia oficial, ¿no? En que la desmantela la historia oficial. Y también siempre le estaré agradecida a la que fue en ese momento mi maestra, mi profesora, Nora Guzmán, del Tecnológico de Monterrey, que era una profesora muy joven, recién egresada también, casi recién egresada de letras, del mismo TEC, por habernos dado a leer esa novela. Porque en ese periodo, acuérdense, quienes llevaban la batuta eran los hombres. Casi no leíamos a las escritoras. No leíamos. En ese seminario leímos dos, tres mujeres nada más. Todos eran varones, todos escritores varones, ¿no? Ya sabemos que el famoso boom latinoamericano, pues efectivamente, como dicen ustedes, era el club de Toby, ¿verdad? Las mafias, los mafiosos. Oye, Pati, ¿y tú crees que verdaderamente estos escritores hombres, Gabriel García Márquez, Octavio Paz, etcétera, etcétera, realmente eran superiores a las escritoras? No, claro que no. Bueno, desde mi punto de vista, no. Por supuesto que, como dice el dicho, en gusto se rompen géneros, ¿verdad? Claro. Pero no, al menos, a mí no me parecen superiores. Vamos, bueno, voy a mencionar algunos, ¿no? Porque tampoco quiero generalizar. Hay algunos escritores. No que sean tal vez superiores a Elena Garro, pero que estén al mismo nivel de Elena Garro, ¿no? O sea, que sean escritores de primera línea. Pero, por ejemplo, los que están tan engrandecidos, ¿no? Reconocidos. Bueno, digamos, de esa época de Elena Garro, en donde se le hicieron tantas injusticias, no, definitivamente yo no considero ni que Vargas Llosa, ni Gabriel García Márquez, ni Carlos Fuentes sean, no, hombre, no son superiores a Elena Garro. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Elena es superior a ellos. En todo, en todo, en el manejo del lenguaje, en la construcción de las obras, en ser una escritora tan multifacética, porque Elena brilla con una verdadera originalidad, no solamente como dramaturga, también como cuentista, novelista, memorialista, periodista también, ¿no? Y su experiencia como actriz, como escenógrafa, yo creo que también enriquecen mucho la obra, porque su descripción es mucho más bonita e interesante y real dentro de ese mundo y real que la de ellos, ¿no? Claro, claro. Bueno, yo así la siento. Pero también no hay que olvidar que antes de publicar los recuerdos del porvenir, ya sabemos que los recuerdos del porvenir la escribió, la escribió primero y estuvo guardada, pero lo primero que publicó, bueno, que se dio a conocer como dramaturga en el campo de la literatura fue el teatro. Claro. Y ya desde un hogar sólido y desde andarse por las ramas y los pilares de Doña Blanca, ya tenemos realismo mágico también en su teatro. Sí. Antes de los recuerdos, digo, antes de que se publicara los recuerdos del porvenir, ¿no? Porque los recuerdos del porvenir la había escrito desde el 51. Sí, mucho antes. Ajá, mucho antes. Y también me gustaría recordar que como académica también, pues, incursionó mucho, ¿no, Patti? Sobre todo en sus investigaciones acerca de Anastasia de Rusia, ¿verdad? Y este, ay, se me fue el nombre de la actriz, perdón. De, oh, ¿de Greta Garbo? De Greta Garbo. De Greta, de Greta Garbo. Ajá, así es. Entonces tiene unas investigaciones que, bueno, ya se sabe que se encontraron los cuerpos de Anastasia y de Alexei, pero, este, bueno, ella también tuvo una investigación en los noventas, ¿no? Ochentas, noventas. En los, desde los setenta, fíjate. Desde los setenta. Desde que llegan, desde que están en Nueva York, ella comienza con ese, con ese proyecto. Y, digamos, segunda mitad de los setenta y luego lo continúa en España, ahí es donde más lo, lo trabaja. Y todavía, Elena continuó con, con ese proyecto, vamos a decir, hasta principios de los noventa. Más o menos, ¿no? Ya cuando regresan a México, ya, obviamente, ella y Elena Garbo. Sí, con la teoría de que Anastasia era Greta Garbo, ¿verdad? Exacto. Este, este fue un tema que la apasionó. Y la obsesionó. La obsesionó. Ay, que yo, miren, cuando yo estaba armando este libro, ¿no? Cuando ella estaba compilando todo este material, yo decía, ay, Elena, Elena, ¿por qué? Bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Para qué escribiste tanto, para qué escribiste tanto este tema. Mejor hubieras terminado las obras que dejaste incompletas, Elena. Bueno, pero se volvió un tema para ella. Muy apasionado. Yo pienso, mi teoría, y creo que lo digo ahí también en la introducción, mi hipótesis, es que Elena se obsesionó con ese tema porque ella, ella quería encontrar una respuesta, ¿no? A lo que había sucedido en el sesenta y ocho. Porque ella, ustedes, cuando van viendo esto, van viendo el paralelismo, ¿no? Entre la revolución bolchevique, el fin del imperio zarista, y la masacre en Tlatelolco, el autoritarismo, en fin, ¿no? Entonces, hay muchos, hay muchas conexiones ahí que me hacen pensar que ella quería que Anastasia, que alguien de la familia real hubiera sobrevivido. Hubiera podido contar su versión, quizás, ¿no? Exacto. Oye, y hablando, porque es que Elena era antivolchevique, era anticomunista, era anticomunista. Todo lo que fue lo contrario que le cargaron, es justo a lo que quería yo un poquito regresar. ¿Cómo llega ella a involucrarse, sin involucrarse realmente, en este movimiento del sesenta y ocho? ¿Cómo la pueden llegar a cazar con este movimiento? ¿Cómo hizo el gobierno para armar esto? Me parece muy interesante. Pues es que el gobierno todopoderoso, todo puede, Mónica. Claro. Efectivamente, porque no, Elena no, como tú bien dices, Elena no perteneció al movimiento estudiantil. Elena era... Pero sí estaba relacionada con Madrazo, ¿no? Sí, claro, pero Madrazo no pertenecía tampoco al movimiento estudiantil, exactamente. Entonces, Madrazo tenía su propia agenda, su propio movimiento, y Elena pertenecía al movimiento madracista. Lo que pasó es que Elena, como era una activista, ¿no? Era una activista política al estar involucrada en el madracismo, pero también una... También era, ante todo, una activista social, que le llamaba a los campesinos, a los obreros, a todos los vilipendiados por el estatus quo y por los oligarcas. Y también ella apoyaba a los estudiantes. Ella consideraba que la lucha de los estudiantes, sin pertenecer al movimiento estudiantil, que eran chicos, que estaban siendo utilizados por otros poderes, ¿no? Ella los defendía. Entonces, a veces los estudiantes, que eran estudiantes obreros, estudiantes de clase social media-baja, o más bien baja, ¿no? O sea, los estudiantes proletarios. Eran los que llegaban a su casa, le tocaban la puerta, ella les abría la puerta, les daba de comer, platicaban del movimiento, etcétera, etcétera. Que a dónde iban, Elena trataba de disuadirlos, de que no pertenecieran a ese movimiento, porque ese movimiento tenía muchos vasos comunicantes, que estaban siendo utilizados, etcétera. Pero bueno, ya sabemos en qué terminó la situación, ¿no? Elena en realidad nunca formó parte del movimiento, ni nunca firmó nada. Ella estaba en contra de muchos de los postulados, incluso, que hacían los estudiantes del movimiento estudiantil. Porque recuerden que en aquella época la gran panacea era Cuba, ¿no? Y todos los gobiernos latinoamericanos no querían, o Estados Unidos más bien, en Estados Unidos no querían que sus países satélites en América Latina se convirtieran en otra, Cuba. Sí, claro. O sea, había muchos agentes de la CIA en México espiando o haciendo espionaje, ¿no? Sí, pero me parecía muy importante que también reivindiquemos esta postura de Elena ante el público en general. Porque justo por la campaña de odio que se hizo contra ella, pues se cree mucho esto, ¿no? Ah, bueno, es que son artistas, son comunistoides, son anti-todo. Pero, este, entonces creo que es importante reivindicarlo, ¿no? Y decir, no, ella no estaba a favor de esto. Sí estaba a favor de los pobres, sí estaba a favor de los oprimidos, pero no por este camino, ¿no? Y luego, cuando el gobierno pudo desterrarla, como llamas tú, en su asesinato político, pues también le convino mucho a Octavio Paz, ¿no? Porque dijo, bueno, ya no tengo que lidiar con el divorcio, con, como tú dices, mantenerla. Si abre la boca, la callo fácil, a él le quedó pintadito, ¿no? Exactamente, exactamente, Mónica. Claro, porque estos, estos intelectuales, todo ese grupo de intelectuales mexicanos, ¿no? Octavio Paz, Carlos Fuentes, Fernando Benítez, todos, todo ese grupo, lo que hizo fue callarse, ¿no? Y en realidad, eh, apoyar la consigna del gobierno en contra de Elena Garro, de una manera o de otra, porque también se es culpable por omisión, ¿no? Exacto, con no abrir la boca ya. Claro, y esto fue lo que sucedió con, con Elena Garro. Y todos los intelectuales, además, en ese momento, en esa época, no todos, pero casi todos, también detestaban a Elena Garro, porque Elena Garro les, les, les decía sus verdades, no solamente en la prensa, en sus artículos, sino también en su, en su propia cara, ¿no? Les decía que eran unos acomodaticios, que estaban utilizando el movimiento de los estudiantes para, para sus propios, para, para recibir prebendas, ¿no? Para sus propias conveniencias, porque ellos no eran los que salían a las calles a enfrentar a la policía, ¿no? Que ellos no eran los que recibían los golpes, ni eran los encarcelados. Entonces, que estaban muy cómodamente, desde sus escritorios, haciendo la crítica, ¿no? La crítica del sistema. ¿Cuál crítica? ¿No? Una crítica muy, obviamente, eh, 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 mesurada. Superficial. Sí, superficial. Elena era la que estaba haciendo la crítica. Entonces, eh, también ellos, eh, la detestaban. Entonces, cuando el gobierno la involucra en el movimiento estudiantil, al, 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 después de la masacre, al, al declararla como una de las cabezas del complot comunista para derrocar al gobierno, lo cual era una mentira, la, la, la ligan al movimiento estudiantil, lo cual, pues, era una farsa, ¿no? Y como habíamos comentado también, pues, a Octavio Paz le, le quedó muy bien esa, esa acusación, ¿verdad? Porque al parecer Octavio Paz se quería casar con Bona, eh, quería el divorcio. Elena Garro no estaba ni siquiera, eh, eh, consciente o no sabía ni siquiera que Paz ya había, eh, buscado el divorcio en Chihuahua, un divorcio rápido, entonces, eh, pues, ya estaba divorciada y ella ni en cuenta, entonces, para Paz fue como anillo al dedo, ¿no? Este, porque, pues, Elena seguía casada, según ella. Elena, Elena siempre declaró exactamente que, que en realidad el divorcio, el divorcio, de manera legal, nunca se llevó a cabo. Y Elena, Elena Paz, su hija, también siempre, siempre lo reclamaba, porque, como tú bien dices, qué bueno que mencionas esto, Jessica, para aclararlo, cuando, en 1959, precisamente, cuando Octavio Paz se quería casar con Bona, él, él orquestó este, este divorcio exprés, le llamaban divorcios exprés, que se llevaban a cabo en Ciudad Juárez. Así es. Y todo el mundo se iba a divorciar. Y todos se divorciaron. Era como Las Vegas para casarse. Ándale, como Las Vegas para casarse. Sí, porque hasta los de Hollywood venían a divorciarse. Sí, hasta los artistas de Hollywood se iban a divorciar ahí a Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, Octavio Paz orquestó ese divorcio exprés con un abogado, y Octavio Paz, obviamente, no estaba en Chihuahua, sino que lo hizo a través de un abogado. Elena Paz estaba en París. Ajá. Creo que también hay, ¿no? Cuando él orquestó ese divorcio. Los dos estaban en París. Sí, en esa época estaban los dos en París. No, 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 no. Octavio Paz todavía estaba en la Ciudad de México. Ah, ok. Cuando él empieza a orquestar el divorcio, todavía estaba en la Ciudad de México. Wow. Elena ya estaba en París, porque a Elena la había expulsado López Mateo desde enero. Bueno, pues Elena en febrero de 1959, entre febrero y marzo del 59, ella ya está en Europa. Octavio Paz empieza a orquestar el divorcio en junio, si no mal recuerdo, hacia junio. Entonces, él todavía está como en sus últimos días en la Ciudad de México. Deja todo orquestado con el abogado. Luego sí ya se va a París, él llega a París en esas fechas, ¿no? De mediados del año. Pero en todo el acta del divorcio, ustedes lo ven, yo lo publiqué. Yo publiqué todos estos materiales, tanto en Diálogos como Elena Garro, como en Elena Garro sin censura. Elena nunca se enteró de que la estaban divorciando. Ella nunca se enteró, nunca firmó, nunca nada, ¿no? Y Elena lo dice en varias cartas, que en relaciones exteriores no estaba registrado el matrimonio de Octavio Paz con Marilló, ¿no? Marilló fue su segunda esposa, ¿con quién? Porque con Bona Octavio Paz nunca se casó, ¿no? Pero la intención era esa, ¿no? Sí, la intención, él quería casarse con Bona, pero Bona lo abandonó. Ajá, y lo trató bien mal, fue cuando se refugió otra vez con Elena, ¿no? En los 60. Sí, Bona lo dejó por, hay otra historia ahí truculenta, de que Bona en esos momentos también empieza una relación amorosa con Francisco Toledo, el pintor Francisco Toledo. Bueno, en fin, todos estos tejes manejes, ¿no? Pero todos estos intelectuales, todos estos escritores, todos estos artistas, pues finalmente son seres humanos. Así es. Son seres humanos, no son dioses ni dioses, no son seres extraterrestres. Es como, como tenemos también muy, ahora sí que en la historia tenemos a Hidalgo también como un superhéroe, ¿no? Cuando en realidad, pues no, o sea, también cometió errores. Claro. Igual, pues nuestro premio Nobel de literatura también era humano y también se equivocaba. Y pues mira, Patti, ha sido interesantísimo todo lo que nos comentas, nos encantaría continuar preguntándote acerca de la vida de Elena Garro y de Octavio Paz, obviamente. Y bueno, a mí ya nada más me gustaría preguntarte, ¿qué sigue para ti como investigadora? Sabemos que tienes ahorita la compilación de los libros de Insurrectas. ¿Dónde podemos encontrar tus libros también de investigación sobre estas maravillosas autoras? Pero bueno, sí, autoras literarias. Sí, totalmente autoras, creadoras magníficas. Bueno, sí, efectivamente, ahorita, después de haber cumplido mi misión con las Elenas, con Elena Garro en Censura. Elena Garro es mi proyecto de vida, de por vida, mientras viva. Entonces, siempre estaré trabajando, Elena, vendrán nuevas cosas, ya sea que reedite libros que están agotados, como por ejemplo, El asesinato de Elena Garro, me parece que es un libro fundamental en el acervo garriano. Y que hay que reeditar, porque la edición de la Universidad de Nuevo León, que es la completa, la del 2015, pues está agotada. Entonces, estoy buscando reeditarla. Y también la biografía de Elena, en fin, hay muchas cosas que hay que actualizar, ¿no? Seguiré trabajando en eso, aparte, seguir buscando la manera de publicar cosas que todavía están de Elena inéditas, que están en la Universidad de Princeton, en fin, ¿no? Pero también tengo este otro compromiso, que es el de las insurrectas, que también merecen toda nuestra admiración estas autoras. Son diez libros, que es una serie, de los cuales ya se han publicado cuatro. Tú mencionabas, Jéssica, ya hemos publicado Now y Olin, Antonieta Rivas Mercado, y los volúmenes tres y cuatro están dedicados a las maravillosas hermanas Cámara de Covello. Y ahorita, pues, viene en camino el de Guadalupe Dueñas, ¿no? Maravilloso. Y bueno, y de ahí, pues, sigue la lista. Entonces, ahorita también tengo que dedicarme a ella, ¿no? Claro. Muy bien, pues, muchísimas gracias, Patricia, que estamos conectados, ya no lo mencionamos al principio, pero estamos conectadas por vía Zoom. Patricia se encuentra en Albuquerque, Nuevo México. Muchísimas gracias, de verdad, por regalarnos esta maravillosa entrevista. La disfrutamos enormemente, ¿verdad, Moni? Uy, increíble. Sí, por mí fuera, nos seguimos y nos seguimos, pero bueno, todos tenemos otras cosas que ir a hacer, otro trabajito que ir a realizar, pero bueno, estoy encantada, verdaderamente te agradezco el acercamiento, porque sí había yo leído cosas pequeñas sobre Elena y de Elena, pero bueno, como me piqué con los recuerdos del porvenir, creo que significa que voy a seguir leyendo mucho a Elena. Y, por supuesto, quiero leer ya a Patricia Razas Lopatrey. Ya, me urge comprar mi libro y ponerme a leerlo. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias. Estoy segura que Elena Garro te va a seguir fascinando en estos materiales, ¿no? Porque además de las obras que comentamos, Medea, El Cono de Tinieblas, la cuestión de su proyecto de comprobar que Greta Garro era Anastasia, que nos revela a una Elena Garro investigadora, ¿no? A una académica. Y, por supuesto, hay muchas otras cosas estupendas, los guiones cinematográficos que hay aquí de Elena. La semana de colores. Ah, bueno, la semana de colores, los cuentos de Elena. Y Andamos Huyendo Lola, también. También. Y Matarazo no llamó. Ah, también, sí, sí, sí. Testimonio sobre Mariana. No, hombre, Elena da para dedicarle todo el tiempo que ella se merece, ¿no? Y también, rápidamente, quería decirles que estos libros, los que se encuentran, los que están circulando, Diálogos con Elena Garro, Entrevistas y otros textos, y Elena Garro sin censura, son libros que ustedes pueden encontrar en librerías o a través de las diferentes librerías virtuales, o ¿cómo les llaman? Como Mercadolibre. ¿Ah? Como e-book. E-book también. E-book. Ah, ok. Bueno, e-book, sé que como e-book están también las insurrectas. Ok. Elena Garro sin censura también va a estar como e-book, no sé si ya esté o ya muy pronto. Diálogos con Elena Garro hasta el momento no está como e-book, pero lo pueden comprar en mercados. Sí, en línea, en alguna de las librerías virtuales, ¿no? En Gandhi. Porque Gandhi tiene librerías. De hecho, Gandhi. Amazon. Que es Amazon también. Sótano, me parece también el Sótano. Todas las que, por ejemplo, Gandhi dicen que es buenísimo para comprar libros en línea. Ahora, el asesinato de Elena Garro, pues ese está agotado. Tengo yo por ahí algunos ejemplares. Si les interesan, yo les puedo dar. Ah, muchas gracias. Ay, sí, claro. Gracias. Entonces, escríbanme por el Messenger del Facebook. Yo siempre por ahí me comunico, quienes quieran estos otros libros. Y bueno, un placer para mí, chicas, inquietas por el arte. Entonces, podemos continuar segunda parte más adelante. Claro. Con muchísimas gracias. Podemos hablar sobre las insurrectas, que se parece un poco a las inquietas. Exactamente. Podemos hablar de las insurrectas inquietas. Exacto. Sí, sí, sí. Y te agradecemos de corazón porque es una entrevista muy linda, muy agradable, en la que sí nos basamos en ciertas preguntas, pero la verdad se fue dando todo como hilo de media, ¿no? Así, platicadito, bonito. Exacto. Y pues bueno, nada más les recordamos que como inquietas por el arte nos encuentran en Spotify y pueden también seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encontramos con el mismo nombre. Y ojalá y disfruten igual que nosotros este ratito con Patricia Rosas Lopateo. Muchas gracias, Patti. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Patti. Venimos en contacto. Un gran abrazo. Igualmente. Gracias a todos. Gracias, Patti. Gracias.